Hasta el 31 de enero, todas las cooperativas de taxis a nivel nacional deberán contar con un taxímetro. En Inmabura, cerca del 80% de las unidades ya trabajan con el dispositivo. No existe la posibilidad de ampliar el plazo para que las compañías instalen el equipo. Esto es, primero, el número de unidades a nivel provincial de 1.170 taxis convencionales, de los cuales más del 80% pertenece al Cantón Ibarra. Están en proceso de instalación de los taxímetros. El 20% restante de las unidades a nivel provincial no logran implementar el dispositivo a causa de un inconveniente generado con la empresa encargada de instalar los taxímetros, siendo la única para las compañías en el caso de Inmabura. Al momento de estos 1.170 taxis a nivel provincial, únicamente el 60% de las unidades están instaladas el taxímetro. Y ninguna de estas tiene instalado el facturero, que es parte de todo el kit. El plazo para la instalación de los taxímetros no puede extenderse, por lo que recurrirán a solicitar a la empresa que dota del dispositivo, entregue lo más pronto posible el equipo. Tiene esta situación y estamos abocados justamente a presionar a la empresa proveedora de que máximo hasta el 22 de este mes se logre cumplir con todas las instalaciones de las unidades que están restantes. Una vez finalizado el plazo para que las unidades cuente con el taxímetro, la Agencia Nacional de Tránsito anuncia la realización de operativos de control y posteriormente la imposición de multas y sanciones. Se procederán primero a las sanciones de ley, que es a la entrega de un ticket de conducción en donde se le restan los cuatro puntos o seis puntos de la licencia y a la multa y a la sanción que la ley estipula, que entiendo son alrededor de 49 dólares, por el hecho de no utilizar el taxímetro. Sin embargo, el usuario puede denunciar si observa que la unidad no cuenta con el taxímetro. Proponer que se use las unidades que están ya instaladas que utilicen el taxímetro. Estamos también planteando una entrega simbólica de un documento en el que cada unidad de taxi se comprometerá a cumplir con el uso del taxímetro y sobre la base de una denuncia también ciudadana a acatar todas las recomendaciones o todas las sanciones que pueden venir por el no uso del taxímetro. Con imágenes de Diego Martínez en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.